Muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy te comparto esta preciosísima clase de bordado paso a paso. Si es la primera vez que miras mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Bordando Arte. Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Me encuentras como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Gracias. 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 Gracias.